Un Splash, Copyright, C, 1998, Hewlett-Packard Company La mayoría de las personas asocian las canas con envejecimiento pero esto no siempre es así, ya que hay personas jóvenes a las que se les comienza a teñir el cabello blanco y no saben cuáles son las causas. Si es tu caso, hoy te daremos a conocer información al respecto. Diferencias entre las canas prematuras y las canas de envejecimiento De acuerdo al portal de Garnier, las canas por envejecimiento aparecen debido a que tu cuerpo poco a poco va perdiendo melanina y esto se refleja directamente en tu cabellera. Las canas prematuras, por su parte, aparecen por otra razón, claro está y es que en tu organismo las cosas no están del todo bien, pues podrías tener niveles bajos de minerales y vitamina B12. La desaparición temprana de canas puede deberse a la carencia del consumo de complejo B, vitamina D3, ácido fólico y minerales como hierro y zinc. Lo que se recomienda es mejorar la dieta y con ello, la ingesta de esos nutrientes para que el organismo esté mucho más equilibrado. Un splas alimentos para retrasar la aparición de canas Para obtener los nutrientes necesarios y ayudar a tu organismo a frenar la aparición de canas, debes consumir nueces piñones, chocolate amargo, y almendras. Pero no todo se debe a falta de vitaminas y minerales. Las canas prematuras también pueden aparecer por algunos factores de tu vida diaria como los siguientes. Estrés Si eres una persona que está expuesta a altos niveles de estrés de manera constante, la aparición de canas será mucho más pronto de lo que esperas, ya que cuando te estresas mucho, en tu organismo se deterioran las células madre de los folículos pilosos. Lee también Tres trucos fáciles para que tu cabello crezca más rápido Fumar en exceso Este también es un factor que podría acelerar la aparición de canas, y también podría provocar que se te caiga mucho el cabello. Así que si tienes el hábito de fumar, trata de reducir tus dosis hasta que logres eliminar por completo el tabaco. Tu cabellera te lo agradecerá. El vitíligo es una enfermedad degenerativa que tiene aparición cuando los melanocitos, las células que dan color a la piel, cabello y ojos, van perdiendo fuerza. Por esa razón, la piel se va decolorando y con ello, la aparición de canas prematuras. Problemas de salud Según expertos que aportaron datos a la página del diario El Tiempo de Colombia, los males cardíacos, anemia, estreñimiento crónico, problemas en la glándula tiroides, podrían ser algunos de los causantes de la aparición temprana de canas en la persona afectada. Lo más recomendable es que mantengas un control médico de salud por lo menos una vez al año para descartar cualquier situación en la que tu vida esté en riesgo. Genética La genética también es uno de los factores por los cuales podrían aparecer tecanas a una edad temprana. Así que si tienes abuelitos, tíos o papás a quienes se les tiñó el cabello de blanco en su juventud y ves que te está pasando lo mismo, no te preocupes, es posible que no tengas ninguna de las enfermedades o hábitos que te presentamos anteriormente. Lo tuyo es por naturaleza y como tal, debes lucirlas al máximo, son muy lindas y dan un toque muy especial. Lee también, remedios caseros para evitar la aparición de canas a temprana edad Cuidados de salud, canas prematuras, por qué aparecen canas, cómo combatir las canas naturalmente, razones, aparición canas.